Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Mercedes-Benz Blue Wonder, como dice aquí el título, el Mercedes-Benz más raro está en venta bueno, como sabemos la historia de los triunfos de la marca Mercedes-Benz en sus comienzos en la Fórmula 1 está ligada a este curioso vehículo y bueno, este vehículo llamado Blue Wonder era capaz de transportar en su plataforma a los coches ganadores a una sorprendente velocidad y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, ahora los equipos de competición llevan vistosos camiones para transportar a sus monoplazas de carrera unos camiones que al mismo tiempo son verdaderos talleres móviles y bueno existió un tiempo en el que incluso la estética del vehículo que transportaba a los monoplazas campeones era importante y el Mercedes-Benz Blue Wonder es un claro ejemplo y bueno, un camión transportador creado con la premisa de ser veloz y elegante aunque su función fuese llevar encima a otro vehículo y bueno, en la década de los años 1950 del siglo anterior casi todos los grandes premios se celebraban en Europa por lo que el departamento de carrera de la marca automotriz de la estrella encargó en el año 1954 un transporte rápido para mover su bólido de carreras desde los circuitos a la planta de producción y tenerlos listos lo antes posible bueno, una idea que demostró ser genial ya que cuando el resto de equipos aún estaban en la ruta los Mercedes-Benz habían sido puestos a puntos y bueno, la respuesta fue el Mercedes-Benz M191 también apodado como Blue Wonder que entró en servicio un año más tarde y bueno este curioso camión de transporte se construyó sobre un bastidor tubular alargado procedente del modelo 300S obviamente también Mercedes-Benz de aquella época bueno, tenía como largo 6,75 metros y otros dos tenía como ancho estaba perfulsado por el mismo bloque de 6 cilindros en línea con 3 de 3 litros con inyección directa que se montaba en el legendario modelo 300SL Galwin del año 1955 que tenía como potencia 192CB y bueno para su peculiar estilo se utilizaron componentes de otros vehículos de la marca automotriz de la estrella como las puertas, los guardabarros y parte de la sección interior procedentes de la berlina 180 de aquella época y bueno este Mercedes-Benz Blue Wonder alcanzaba con el coche competición en su plataforma 70 km por hora y su color azul brillante contrastaba con el plateado de los coches de competición que transportaba y bueno, la sección interior estaba bastante cuidada como en cualquier otro coche Mercedes con tapicería de cuadros tartán y un avance tecnológico que fue el inicio del control de crucero una palanca en el lado derecho, el conductor que se desplegaba y permitía mantener el pedal del acelerador y bueno, cuando Mercedes dejó a la competición a finales del año 1955 debido a la tragedia ocurrida en junio de aquel año en aquella versión de la 24 horas de Le Mans una que fue bastante triste el Blue Wonder dejó de ser útil y pasó a utilizarse como vehículo de exhibición en Estados Unidos para luego volver a Europa al departamento de pruebas de Mercedes-Benz y bueno, finalmente se tomó la decisión de destruirlo en 1967 y bueno, mucho más tarde la marca automotriz de la estrella decidió recuperar este curioso camión para diferentes actividades y a base de fotografías y planos existentes y bueno, construyó solamente tres ejemplares y bueno, los tres ejemplares hoy en día los tres ejemplares de las tres las tres réplicas que son los ejemplares actuales se diferencian del original ya que el azul ahora es satinado frente al brillante del primer Blue Wonder y bueno, en la fotografía en blanco y negro se puede verse el Blue Wonder original junto con cada uno de los camiones del equipo de competición de la marca automotriz de la estrella en Christianstad donde se celebró el Gran Premio Social Fórmula 1 en agosto del año 1955 y bueno, en su plataforma lleva el coche, el bólido ganador un Mercedes-Benz 300 SLR W196S y quiero decir que este SLR no tiene nada que ver con el SLR McLaren que se construyó que se construyó en los años 2000 y bueno, uno de los tres renacidos modelos Mercedes-Benz M198 Ren Transporter se encuentra a la venta se encuentra a la venta en las instalaciones del especialista alemán en coches clásicos auto SL y bueno, solo tiene en su marcador 22.779 kilómetros en un estado excepcional y un precio que se comunica únicamente a los clientes solventes interesados aunque sirve de referencia el último que se vendió en Estados Unidos en el año 1013 o sea, hace casi 10 años alcanzó los 1,5 millones de euros algo así como algo así como 190 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera chao